bienvenidos a américa mx en donde jugarán las águilas del américa su partido de la jornada 2 contra el querétaro quédate hasta el final del vídeo que tenemos todos los detalles antes de presentarse el segundo juego de 2024 las águilas han compartido una actualización importante ya se preparan para la jornada 2 del torneo de clausura 2024 donde se enfrentarán a nada más y nada menos que a los gallos blancos del querétaro duelo que por cierto desde ahorita está generando diversas situaciones en particular el estadio azteca se someterá a una serie de remodelaciones importantes para convertirse en una de las sedes en las que se desarrollará el mundial 2026 y por ende se ha comentado que las águilas del américa tendrán que abandonar el terreno de juego del coloso de santa úrsula para permitir que el personal autorizado arranque con las obras previamente mencionadas lo que generaría una mudanza para el campeón de méxico ante esta situación se ha comentado que la opción de las águilas será volver a la ciudad de los deportes donde el cruz azul acaba de firmar su debut ante el pachuca cuando se mudará el américa a la ciudad de los deportes al respecto para américa mx los informes publicados por el reportero de fox sports carlos rodrigo hernández manifestó que las águilas tienen contemplado jugar las semanas 2 y 5 en el coloso de santa úrsula posteriormente esperar a que se terminen de arreglar algunos asuntos y temas donde por cierto se ha rumorado se trata de ciertos requerimientos especiales para ahora así concretar su mudanza y en otros reportes que llega américa mx han señalado que el primer equipo se estaría resintiendo a dejar el nido de cuapa y hoy en día tendrían la intención de aprovechar al máximo tiempo posible dentro de su hogar por supuesto el estadio azteca alza la voz y exprésate aquí en américa mx en todas nuestras redes sociales déjanos tus comentarios y antes de presentarse al segundo juego del 2024 las águilas del américa han compartido una actualización importante casa nueva estás informado américa mx nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por tu preferencia nos vemos en un próximo vídeo